Hola mi gente de Alegre TV, yo en mi típico recorrido por la ciudad de Nueva York me encuentro con una dama, señores miren que elegancia, que belleza, la señora María Díaz, bienvenida. Gracias, gracias, muchísimas gracias, encantada de estar compartiendo aquí con ustedes y estoy aquí de gira en estos momentos por Estados Unidos, trabajando muchísimo, gracias a Dios, gracias a mi gente que me quiere, me apoya siempre. ¿De dónde viene María? María Díaz viene de Nahua, nativa de Nahua, de la tierra del merengue típico. ¿Y desde cuándo tú tocas el acordeón? Bueno, yo creo que desde que estamos en la cuna. ¿En vez de jugar con mulheres? ¿En vez de jugar con el cuándo tú? Con un acordeón, yo a eso era parte, yo digo que es una herencia de mi padre, porque mi padre era músico y desde muy chiquita sentí amor por la música típica, pues me he dedicado toda mi vida totalmente. ¿Qué hay en proyectos para 2013? Bueno, estoy trabajando con lo que es mi producción número 16 y estamos promoviendo mi video flick de la producción y mi tema El Hombre Más Desgraciado que está en el mercado ya el tema. Tenemos un video que ya la gente le ha dado, tiene muchísimo view y gracias a todo mi público que me ha apoyado y que me están apoyando con mi producción nueva. Estamos trabajando, tenemos mucha gira en proyectos, vamos para Europa en los próximos meses, tenemos para Puerto Rico, tenemos Puerto Florida, trabajando puramente, gracias a Dios. ¿Qué es lo que te ha gustado el ser mamá con tus hijos y el ser mamacita en el escenario? Bueno, he aprendido, he tenido que bajarme como una mujer tirando para adelante, viendo madres, viendo hombres, mujeres, participando de todos los eventos, y teniendo que enfrentar muchísimas cosas, muchísimas cosas que enfrentamos a las mujeres en este momento de esta carrera de la música, pero también, enfrentando cosas aquí en la positiva, que son muy buenas. ¿Haciendo honor a lo que yo digo, que nosotras las mujeres somos el sexo? Pues claro que sí, me he mantenido, gracias a Dios, con un grupo de hombres, que la única mujer soy yo, pero existe un respeto grandioso, mi público me quiere, me respetan, me cuidan, mis compañeros, la familia, excelentemente apoyada por mi familia, lo más lindo que Dios me ha dado, y mis hijos, que son mi corazón, feliz, feliz. Ahora, María, ¿qué consejo tú le das a todos esos pobres, pobres de República Dominicana, de todas partes de Latinoamérica, que quieren continuar en la música, pero quizás por cuestiones económicas no pueden? ¿Cuál es tu consejo? Mira, yo siempre he dicho que, persevera a ti, lo que está para ti, esto lo quita nadie, y por lo que tú naces, que eso es tuyo, porque cada persona a Dios se le da un don para llevar su vida. Desde muy pequeña yo he llevado una carrera, y las cosas son bonitas, y que al final tienen un final feliz, que se logra con éxito, tienen que tener un principio, llevando un camino de espinas y de rosas, no desesperarse, ser responsable, ser honesto, trabajar con dignidad, con ser divana, y escalando, paso a paso, las cosas se van dando. Bueno, mi gente, esto ha sido un momento alegre, aquí en tu momento neoyorquino, con María Díaz. Hola, mi gente, les saluda la reina María Díaz, y les invito a que sigan ahí, en Alegre TV. Yo también estoy ahí, con Giovanni Jerez. Hola, mi gente.